¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? Aquí os traigo la guía de Yasuo, un campeón muy utilizado, a todo el mundo le gusta Yasuo y a la vez todo el mundo odia Yasuo. Cuando te toca en el equipo enemigo te cagas en todo y cuando te toca en tu equipo, a no sé que sea el típico flamer, que suele pasar con Yasuo, pues mola, mola mucho. Sí que es verdad que Yasuo es un campeón de dificultad 3, no es muy fácil de utilizar, sobre todo cuando ya estás en left game o mid game por el tema de la E, de estar todo el rato moviéndote, pero bueno, os voy a explicar, ya sabéis, como siempre, las habilidades, cómo se maximizan, la build, los contours y todo en el meta actual. Deciros antes de empezar que agradezco el corazón los likes, los comentarios y que después de dejarme unos comentarios bonitos y preciosos, me dejéis también qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y pues nada más, vamos a darle. Vale, esta es la pasiva, camino del alma errante, resolución, Yasuo acumula flujo cuando se mueve, monotilizando en su barra de recursos, la barrita que sale debajo de la vida. A mayor velocidad de movimiento, más flujo. Cuando está a tope de flujo, al recibir daño de un campeón o monstruo, obtiene un escudo que absorbe 440 de daño, progresando según nivel. Y decisión, la probabilidad de impacto crítico de Yasuo se multiplica por 2, pero los críticos infligen un 10% menos de daño. Es tan simple como eso, ¿vale? Evidentemente tengo bonificación actual 0%, porque no tengo ningún ítem comprado. Y os voy a enseñar lo de resolución, que es la pasiva. Voy a hacer que me golpe. ¿Veis? Ahora me ha golpeado y la barra, lo habéis visto, ¿no? Me ha salido un campo, como un escudito, y entonces se me ha ido acabando. Lo bueno es que se va acabando progresivamente, digamos que aguanta un poco más, no es un escudo pum y luego se termina acabando en 0, Digamos que Yasuo por eso mismo es perfecto para a lo mejor entrar, entrar, darle hostias y volver a salir, ¿no? O similar. En plan así, ¿no? Tiras esto, luego esto, y si quieres volver a salir, pues mira, vuelves a usar la E hacia atrás y ya está. Esta es la Q, Tempestad de Acero. Lanza una estocada al frente que inflige 95, más el AD que tengáis de daño físico. Al golpear otorga una acumulación de tormenta inminente durante 6 segundos. Con dos acumulaciones, Tempestad de Acero inicia un remolino que lanza el objetivo por el aire. Tempestad de Acero se comporta como un ataque básico, puede realizar impactos críticos, aplica efectos de impacto y se puede interrumpir con control del adversario. Y tanto su enfriamiento como el tiempo de lanzamiento se reducen con velocidad de ataque. Si se utiliza al deslizarse, Tempestad de Acero golpeará de forma circular. Vale, la Q es tan simple como que, ¿vale? Hace eso. Y ya está. ¿Qué pasa? Que si le das a un campeón, sale un viento de acero. Si le das otra vez a cualquier campeón, si utilizas la Q, dos veces seguidas aparece el remolino este, ¿vale? El aire que le sale del cuerpecito. Este es el rango que tiene el tornado, así que aquí porque hay dos enemigos, pero si hubiera otro, pues también le daría. Y ¿qué pasa? Que también se puede usar junto con la E. Este es el muro de viento, crea un muro móvil que bloquea todos los proyectiles enemigos durante 4 segundos. Es tan simple como lo que hace es, dependiendo de si el campeón está donde están los bichitos estos, pues pones aquí el muro. Y cualquier habilidad o cualquier cosa que te tiren no te puede dar, ¿vale? Cuando esté el viento opuesto. Por eso mismo los Yasos aprovechan el escudo para golpear desde detrás. Ya sabéis que la Q tiene algo de alcance, así que aprovechan eso. ¿Qué pasa? Que evidentemente también con Yasos, como es un campeón que se mete y luego sale. Al menos se mete, se mete y a la hora de salir, a lo mejor pone el escudo incluso, para que no le den de hostias. Y luego ya vuelve a salir, vuelve a entrar, es así el campeón, ¿vale? Funciona de esta manera. Luego está la E, hoja cortante. Se desliza a través del enemigo seleccionado, al que inflige 100, más el AP que tengáis, más el AD que tengáis de daño mágico. Y cada vez que se usa, aumenta el daño básico del siguiente uso, un 25% hasta un 50%. No se puede emplear más de una vez contra el mismo enemigo durante 6 segundos. Como veis aquí, si yo lo uso con este objetivo, veis que sale este circulito blanco que se va acabando. Estos son los 6 segundos de espera. Ahora ya puedo volver a tirar la E, al mismo objetivo. Sin tempestad de hacer, se utiliza durante un deslizamiento, golpeará de forma circular. Es tan simple como si yo utilizo la E más la Q, lo que hace es una Q circular. En vez de la Q esa que hace así, pues la hace circular. Tan simple como hago esto, ¿ves? Combino la E junto con la Q. Lo vuelvo a hacer, ¿ves? Y funciona como si fuera una Q normal y corriente. Y deciros también, por ejemplo, que si tenéis el tornado... Vale, espera, que la come a usar. Si tenéis el tornado y usáis la E más la Q, pasa esto, ¿vale? ¿Ves? Elevas a los dos. Digamos que el tornado, en vez de ir hacia adelante, como has usado la E y otra vez la Q, lo que hace es levantar a todos los que estén a su alrededor. Y por último la RE, último aliento. Ya se aparece justo junto al campeón enemigo que esté en el aire. Y le inflige 400 más, será de que tengáis, de daño físico. Además, todos los enemigos que estén en el aire permanecen suspendidos durante un segundo o más. Otorga el flujo máximo, o sea, se hace el tema de la pasiva. Pero reinicia todas las acumulaciones de tormenta inminente. Durante 15 segundos los golpes críticos de Yasuo obtienen un 50% de penetración de armadura adicional. Lo que afecta a la armadura adquirida a partir de objetos, mejoras y runas. Lo cual está bastante bien. La ulti lo que hace es esto, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar una Q, otra Q. Y a la hora de elevar a cualquier campeón, le das a la ulti y hace esto. ¿Vale? Le suspende durante un segundo, en el aire, y les da de hostias. Y luego los baja al suelo. Esto está bastante bien porque si se utiliza en plan con cabeza, pensad también que la ulti funciona siempre que están en el aire. ¿Ves? Ahí lo que he hecho ha sido utilizar la E más la Q. Luego puedes utilizar la Q y a la vez la E, que es otro pequeñito combo que hay mucha gente que no conoce. Y luego hay otro combo como el que os voy a enseñar, que es con el flash. Ahí está, ¿vale? Y luego hay más combos. Por ejemplo, otro pequeño consejo es intentar utilizar, ya sabéis que la E, cada vez que se usa, aumenta el daño básico del siguiente uso un 25% hasta un 50%. La acumulación de eso, de la E, son dos. Ya no hay tres. Como veis aquí, ¿veis? Solo hay dos. De 25 o 50. Así que otro pequeñito truco que os puedo dar es que a la hora de tirar el tornado, justo tiréis el tornado, la E, y entonces la ulti. Porque así obtenéis un colgamiento, ¿no? De estos, ¿cómo se llama? Así que, por ejemplo, utilizáis Q, Q y utilizáis una E. Ya tenéis dos. Entonces ahora tiras el tornado, usas la otra E y entonces la ulti. ¿Qué pasa? Que justo después de hacer la ulti sigo teniendo lo del viento este, no sé cómo se llamaba aquí. Sigo teniendo las dos cargas, ¿vale? O sea, es más el 50%. Este campeón sí que es un poco complejo, no voy a decir que no, pero yo creo que es de los campeones más divertidos que hay en este juego. Así que os aconsejo que lo probéis, sí o sí, porque es súper divertido. Y deciros también que este campeón se utiliza siempre con flash y con prender. Hay mucha gente que lo utiliza con TP, con teleport, aquí en top. Vamos, no sé. A mí me gusta eso. Destello y prender. Y deciros también que hay mucha gente, para empezar, Yasuo se juega a mid, luego se juega a top. Y también hay gente que lo juega a DC. Es más, yo hago de vez en cuando ranked con un chaval en solo dúo que utiliza Yasuo a DC. Y lo bueno de eso es que se juega también con prender o se juega con extenuación. Vale, con un Yasuo a DC con extenuación, hace que el ADC enemigo apenas escape, le des hostias a mansalva y a lo mejor hasta lo terminas matando sí o sí. Algo que se me ha olvidado comentaros sobre Yasuo es que puede saltar paredes. Por ejemplo, si aquí hay un enemigo o un bicho de jungla, ahora os lo enseño en el sapo, pues tiréis la E muy cerca de ellos, evidentemente. Y entonces saltéis la pared, vale, que hay mucha gente que no sabe eso. También se puede utilizar con los pollitos, por ejemplo, es otra cosa que hay gente que no sabe. Te acercas mucho a este pollito, utilizas la E y me he comido la pared. Espérate, que me ha salido mal. Ahora sí, ahí está, vale. Lo que tenéis que hacer parece ser que es acercaros mucho a la pared. Y es como, digamos, ya cuando tengas el pollo justamente por nada, un poco más adelantado a ti, y entonces ya es cuando puedes usar la E y saltar paredes. Y así es como se maximizan las habilidades de Yasuo. Se maximiza la Q, Dai la E y por último la W. Y como sabéis, siempre que podáis, la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y se suele subir al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Hay gente que al nivel 3 no se sube la W, se sube otra vez la Q. Pero eso ya como vayáis pidiendo vosotros. Dependiendo de si necesitáis sí o sí la W o si no. Y podéis aprovechar entonces un poco más el daño de la Q. Vale, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Yasuo. Luego, precisión, conquistador, tras 4 segundos en combate, tu primer ataque contra un campeón enemigo te proporciona 6,35 de DA, daño de ataque, según el nivel, durante 3 segundos. Y convierte un 20% de tu daño contra campeones en daño verdadero. Lo que hace el daño verdadero, si no recuerdo mal, es ignorar parte de la armadura y resistencia mágica del enemigo. Luego está triunfo, los asignatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorga 20 doble adicional, cosa que no está mal, siempre un poquito más de oro pues no viene todo mal. Leyenda por esteza obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda, 10 acumulaciones como máximo. Consigas acumulaciones de leyenda con asignatos o asistencias de campeones, monstruos épicos y por eliminaciones de monstruos gigantes y chupitos. Así que lo bueno que tiene esta habilidad es que va bastante bien con el tema de la E. Por eso os dije lo de utilizar doble antes de utilizar la ulti. Luego está golpeagracia, infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, perfecto para reventar a un campeón que está jodido. Además los asignatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 daño de ataque o 15 de poderabilidad durante 10 segundos, lo cual está bastante bien, te dan un poquito ahí de DA. Luego está dominación, sabor a sangre y cazador voraz. Tanto uno como otro te curan sabor a sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo, curación 18-35 más 0,2 de AD adicional y más 0,1 de PH, poder de habilidad, de vida según el nivel, enfriamiento 20 segundos. Y luego está cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, curación 1,5% más 2,5% por acumulación de cazarrecompensas. Los dos están hechos para curarse, uno te curas ya de por sí y otro te curas a la hora de utilizar una habilidad. Este es al atacar y este es al hacer daño y este es al utilizar una habilidad. Ya sabéis que eso está todo el rato tirando Qs y es así que... Las acumulaciones de cazarrecompensas se consiguen la primera vez que logréis un asesinato o una asistencia de cada campeón enemigo. La curación se reduce un tercio para las habilidades de área de efecto y luego se suele utilizar en estas chiquititas ataque-velocidad-ataque, flexible-fuerza-datable y en defensa-vida. Pero si veis que os va a tocar contra un AD o en el equipo enemigo hay mucho AD, pues armadura. Y si te toca contra un AP, como por ejemplo en mid que suelen ser AP, te pilla resistencia mágica. O si ves que el equipo enemigo tiene mucho AP, pues te pilla resistencia mágica. Si no sabes qué pillarte, te pillas vida y ya está. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados con Yasuo, tanto en Yasuo mid como en top como en ADC. Se suele utilizar con el Grebas de Berserk, que además de darte velocidad de movimiento, te da velocidad de ataque un 35%, cosa que no está nada mal. Bailarín Spectral te da un 30% de velocidad de ataque, te da un 25% de probabilidad de impacto crítico, lo cual le viene muy bien en tanto una cosa como la otra a Yasuo. Y encima te da, pues mira, 5 de velocidad de movimiento así de gratis, 5%, perfecto. Luego la pasiva única, Vals Spectral. Haz estar ataques básicos a un campeón, otorga forma fantasmal. Y un 7% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, lo cual está bastante bien, así corres más con Yasuo. Y la pasiva única, salvavidas. Si recibes daño que hace que tu vida se reduzca por debajo del 30%, tienes un escudo que absorbe hasta un 240-600 de daño durante 2 segundos. Bailarín Spectral se utiliza mucho con Yasuo junto con su pasiva. Ya sabéis que lo bueno que tiene la pasiva es que puedes entrar, dar de hostes y salir rápido. Y aunque el enemigo te esté dando, como tienes un pequeño escudo, pues no te hace tanto daño como debería. Pues esto viene a ser lo mismo, ¿vale? La última pasiva. Así que oye, no está nada mal junto con su escudo. Luego está Filo Infinito, que lo que hace es que te da 80 de daño de ataque, es un montón. 25 de probabilidad de impacto crítico, lo cual está bastante bien con Yasuo. Y pasiva única en los impactos críticos, inflige de 125% de daño en vez de 200%. Así que mira, encima aumentas el impacto crítico el máximo. De ahí está Calibrador de Sterak, que este objeto se usa más que nada para aguantar luego un huevo. Ya sabéis que Yasuo es un campeón que a veces se mete a lo bestia. Si utilizas bien a lo mejor la E, la Q, el Torbellino a la vez que el Flash y coges a varios a la vez y tiras la ulti y eso. Pensad que vais a estar en el centro de las hostias, os van a dar a mansalva. Así que el Calibrador de Sterak viene muy bien, además os da luego fuerza. Ahora comento 450 de vida, que está bien. Pasiva única, fuerza titánica, obtienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional, que está bastante bien. Y la pasiva única salva vidas, al recibir 400 a 1800 de daño según el nivel, en un margen de 5 segundos, obtienes un escudo equivalente a 75% de tu vida adicional. Tracer con 75 segundos, el escudo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos, 60 segundos de enfriamiento. Y lo importante aquí es Furia de Sterak. Cuando salva vidas se activa, tu tamaño y fuerza aumentan y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos. Para quien no sepa lo que es la tenacidad, la tenacidad es esto, ¿vale? Reduces un porcentaje la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambios de formas e inmovilizaciones. Luego se suele coger Ángel de la Guarda, que te da daño de ataque y armadura, así aguantas más y metes más. Y pasiva única, tras sufrir un daño letal, o sea, cuando te mueres, restauras un 50% de la vida máxima y un 30% del maná máximo tras 4 segundos de inmovilidad. La del maná les la suda Yasuo, es más que nada, pues, pues, eso, va a resucitar. Como os dije antes, Yasuo es un campeón que si lo usas bien, pues, te metes a full. A lo mejor, utiliza la ulti y te metes en medio de la teamfight a dar de hostias. Así que está bastante bien este objeto, porque así te das de hostias, ayudas a tu equipo y aunque te maten, vuelves a revivir. Luego está la sanguinaria. Te da daño de ataque, te da de pasiva un más 5% de robo de vida. La verdad es que se nota muchísimo. Pensad que las runas que os dije antes, la de Cazado por Az, creo que se llamaba ahí... Y no me acuerdo la otra, pero da igual, con las dos curabas, pues, imagínate, con las sanguinares vas a curarte muchísimo más. Además, porque va por porcentajes. Y luego, la pasiva única, la otra es... Ahora, tus ataques básicos pueden curarte por encima de tu vida máxima. La vida adicional se acumula como un escudo que puede bloquear 350 de daño en función del nivel del campeón. Por eso mismo le viene muy bien el esterac. Así que se cura ya usando habilidades, se cura también dando básicos, se utiliza... Se cura con todo. Por eso mismo está tan rota esta build con Yasuo y se utiliza siempre. Este escudo va decreciendo lentamente si no has infringido o recibido daño en los últimos 25 segundos. Vale, esta es la build más utilizada y es la build que se utiliza siempre con Yasuo. Siempre. Sí o sí. ¿Qué pasa? Que luego hay objetos que cambian un poco. Se suele jugar con Grevas de Berserk, porque ya sabéis que un Yasuo que sepa jugar muy bien con Yasuo es capaz de entrar, dar de hostias y salirse muy rápido, escapar muy rápido. Así que a lo mejor tampoco recibe tantas hostias. Pero sí que es verdad que a veces el equipo enemigo tiene mucho AP, mucho campeón con poder de habilidad. Que entonces por ello se pilla botas de Mercurio. Y también si el equipo enemigo tiene muchos campeones, que tiene mucho CC, como se le dice. O sea, si habilidades que te stunean, te inmovilizan y demás, pues se compra botas de Mercurio. Además de darte resistencia mágica, que no está mal. Te da lo de tenacidad, que es lo que os enseñé antes. Que es, reduce un 30% la duración de atolimiento, ralentización, provocación de miedo, silencio, cegar, a todo eso. Luego hay un objeto, que es Fouceder Malmortius. Que esto se utiliza sobre todo si en el equipo enemigo hay mucho AP. Si hay mucho AP o vas en mid y el mid te está jodiendo de verdad. Entonces se suele pillar Sorbe Maleficios. Lo que hace mucha gente en mid, por ejemplo, o en todo donde sea. Pero si le toco una AP y le está jodiendo mucho. Lo que se suele hacer es, a lo mejor, comprarse antes que el bailarín espectral se compra esto. Sorbe Maleficios. En vez de comprarse Fouces de Malmortius, se compra la chiquitita. Que es con la que se crea Fouces de Malmortius. Pero bueno, primero se compra esta. Daño a ataque y resistencia mágica. Y luego pasión única a salvavidas a recibir daño mágico. Que reduzca la vida por debajo del 30%. Otro con escudo que absorbe 110 a 280 puntos de daño mágico durante 5 segundos. Enfriamiento de 90 segundos. Hay mucha gente que se compra esto en vez de comprarse el fervor. Por el hecho de que eso, de que a lo mejor le están jodiendo mucho en línea. Entonces se lo compra sí o sí. Pero vamos, aún así, como os dije antes, esta es la baila más utilizada. Estos son los campeones mid, que van mal contra Yasuo y contra los que Yasuo va bien. Estos son los campeones top, que van mal contra Yasuo y contra los que Yasuo va bien. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya ayudado un poco. Al menos, ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios, como siempre os digo. Y dejadme después también algún comentario diciéndome qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Qué guías queréis que siga trayendo al canal. Hay mucha gente que subestima los comentarios. De verdad que yo leo todos los comentarios y respondo a todos. Agradezco de corazón todo comentario que me pongáis. Y pues poco más chicos. Ha sido un placer. Y hasta el siguiente. Ah, y antes de irme. Ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales. Tanto de Facebook como de Instagram como de Twitter. Y os agradecería que me siguierais las tres. Y recordaros también que os agradece muchísimo que le deis a la campanita. Al lado del botón de suscribirse a YouTube. Para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo. Y por nada más chicos. Ahora sí, ha sido un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!